Bueno, mi próximo invitado es un reconocido y talentoso actor mexicano al que muchos recordarán por sus papeles en telenovelas como El Privilegio de Amar, Salomé, Hasta que el Dinero no se Pare. Este fin de semana se presenta en el Teatro de Bellas Artes de Miami con la comedia Taxi. Es un placer recibirlo en el show. Le presento en verso, es un actor muy profesional, con ángel, con escuela. Es un rostro de las telenovelas de México, Rodrigo Vidal. Te veo delgado, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuánto ha bajado? No tengo idea, pero bueno, así está la vida de Ruda. ¡Guau! La vida de Ruda, la vida está ruda. Está ruda, mira, lo inflaca uno por lo menos. Oye, qué placer estar aquí con tu público, estar aquí en tu programa. Nosotros encantados que estés tú aquí. ¿Y sabes que soy? Sí. Gracias, gracias. Que soy tu admirador, lo sabes. Bueno. Eres una de las personas... Oye, el otro día te vi haciendo un papel en, supongo que es una telenovela. Yo estaba viendo, o no sé qué era, o a lo mejor una serie esta de noche, un unitario, no sé, que hacías como de un drag queen, algo así. Ah, ha de haber sido una telenovela que se llamó Salomé. Ah, era Salomé. Justamente, justamente Salomé. Y hacías como un personaje, como un sexual, un travesti. Era travesti, en un cabaret. ¿Sí se acuerdan de eso? Salía en un cabaret, ahí bailaba yo, seducía a los hombres, ahí se dejaban. No, no, me encanta, me encanta que los actores hagan así cosas josadas, ¿no? No, es que a mí, esos son los actores que yo admiro, los que se arriesgan, los que se atreven, los que cambian. ¿Qué vas a hacer? Lo que siempre ya la gente sabe que puedes hacer. El interpretarse a sí mismo llega a ser muy aburrido, no tanto para uno como para el público. Y supongo que te dicen, oye, vamos a ser este personaje así tan singular y tan atractivo, y es que te vuelve loco, ¿no? Tú dices, bueno, qué rico. Claro, a mí entre más grande sea el reto... Te vuelve loco o loca, ¿eh? Ahí fue loco, ahí fue loca. En ese caso fue la primera vez que me volví loca. Lo disfrutaste. Mucho, mucho, mucho. Fue un gran trabajo. Creo que el trabajo más difícil que he hecho en televisión ha sido ese. Y además, hay una cosa, yo creo que el espectador, el espectador cuando un actor hace este tipo de trabajo, además que valora más al actor, se fija más en ti como actor, ¿no? Absolutamente. Fíjate, qué curioso. De las telenovelas que he hecho, ese ha sido el personaje más cortito. Duró creo que veintitantos capítulos nada más. Y la gente, por fortuna, se sigue acordando de ese de Salomé, a pesar de los años, y que fueron veintitantos capítulos nada más. Yo lo vi, yo lo vi, y me impactó mucho, porque además un buen travesti nunca se lo olvide. Yo tuve uno y puse una cosa... Ah, mira, ya nos contaron así. Oye, estás haciendo taxi. Sí. Fíjate que sí, hombre. Vengo a invitarte a ti y a toda tu gente, que nos vengan a acompañar al teatro acá. Ya ven que estamos siempre empujando el teatro acá en Miami, que la ciudad siga creciendo, ofreciendo nuevos espectáculos. Esta es una comedia sensacional. Tú que sabes de comedia, de alta comedia, de todo tipo de comedia. Es de un autor que se llama Ray Cooney, es un autor inglés. Son muy buenos, ¿no? Inglés en comedia. Muy buenos, sí, el señor es un mago para escribir la comedia de enredos. Sí. Y estamos ahora, es una comedia en donde la gente... Yo tuve... Es muy grosero lo que te voy a decir, pero lo hice el domingo. Grosero, dilo. Pero tuve que callar a una señora que no paraba de reírse. Wow. Le dije ya, por favor, contrólese ya, señora. Le dije porque no podíamos continuar la obra. Porque la mujer estaba muerta de risa ahí. De lo divertida que estaba. Pero es maravilloso. Y es una comedia de situación. Es una comedia de enredos... Enredos. ...en donde no para de ocurrir confusiones y mentiras. ¿Y pasa dentro de un taxi? No. No. Es un taxista, que soy yo, que muy mal, esto es un muy mal ejemplo, de un tipo espantoso que tiene dos hogares, ¿verdad? Tiene dos... Dos parejas. Las casas, la casa chica y la casa grande. Eso no se ve entre los hombres. Es ficción. Son cosas del pasado. Claro, desde luego. Sí. Pero entonces lleva una vida... Mira a Guanchi como se ríe, mira a Guanchi como se ríe. No, él tiene tres. Sí, sí, sí. Él tripletea. Entonces, pero de pronto le falla el cálculo y justamente se ve por un accidente envuelto en un enredo ahí a punto de que lo descubran las dos mujeres y bueno, uno se ríe a carcajadas viendo a este hombre todo lo que tiene que hacer con tal de salvar ahí la situación. Ahí leí yo en el Projet League que me mandaron que decía, se robaron el fin de semana, se robaron el aplauso y las carcajadas del público que fue a ver la obra. ¿También se robaron el dinero o se lo sustrajeron delicadamente? No, delicadamente. Pasó uno a la taquilla, uno se hizo aportación. Sí, queda fino eso, ¿verdad? Claro, es bonito, es otra forma elegante. Porque al final tú estás cobrando pero tú no estás ahí. No, yo no tengo nada que ver. Es como el médico, nunca cobra el médico, cobra una secretaria. Pero es el médico que está cobrando. Porque aparte le preguntas al médico, oye usted, no, 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 allá afuera con el secretario. Yo fui al protólogo el otro día y... Ay, hombre. Bueno, es un médico como otro cualquiera, ¿no? Sí, sí. Oye, 450 dólares me cobró. ¿Y por hacerte qué? Por un dedo nada más. Ah, caray. Menos mal. Sí. Menos mal. ¿Y el meñique? Al final me dijo, nos damos una mano. Digo, no, la mano no. Me cobro 20 mil, me cobro 20 mil. Claro, son 2 mil dólares 5 por 4, 20. No, no conviene. ¿2 mil te cobraron a ti? No, todavía no. No, no, no. Apenas, apenas voy a... Te lo hacen gratis, tienes amistades. Pero, pero me llego a los 40. Llego a los 40 y hago la inversión ahí. Ah, cuando llega a los 40 es cuando empieza uno. No, no, no. Mónico, ¿por qué te adelantaste? Mónico, ¿qué le pasa a Mónico? Yo, yo ya me han dicho que tengo que ir, pero me estoy haciendo como que... Ya, ya. Evitándolo, sí, evitándolo. ¿Y qué otros actores están en la hora? Quiero tener un elenco muy bonito. Está Margarita Coego. Está también... ¿73? Un fenómeno de la publicidad, es alguien que todo el mundo lo conoce aquí en los comerciales, que sale de La Mala Suerte. Es un muchacho, bueno, de muchacho no tiene... Sí. Es un cuarentón también. Pero se llama Alberto Mateo, es un gran actor español. Ah, sí que muy bueno, sí, Alberto Mateo. Está el estupendo también, está con nosotros también. Adrián Más, creo. Adrián Más, hombre, que también está aquí con nosotros participando. Paula Arcila, que tiene su programa también en las radios todas las mañanas, ahí en Amor. Ya. Este, que es la primera vez que debuta ella como actriz. Había hecho monólogos de la vagina. ¿Qué dijiste de ella? ¿De qué? Ah, debuta. Debuta, debuta. O sea, vamos, que hace su incursión en la actuación por primera vez. Ya, ya, ya. Si no, aquí más vale, más vale pronunciar correctamente. Sí, hay que tener una lección. No, no, porque, no, Paulita, debuta. Sigue con tu escuela, con tu escuela, actuación. Seguimos con las escuelas, hombre, fíjate, ya tenemos ocho años. Y me debes ahí, que vayas ahí a dar una conferencia con los alumnos. Por supuesto, por supuesto. Te voy a secuestrar también a la de México. ¿Ah, sí? ¿Tienen la escuela en México también? La misma, está en México y acá. Tienen una sede en México. Justamente. Ajá. Actors Workshop, ahí sigue la escuela. Cuando vayan a la conferencia en México, ¿me pagan el pasaje o me lo pago yo? No, 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 señor. Ustedes lo tratamos como se merece, como una estrella que es. Ah, entonces no me lo pagan. Si es como me lo merezco, no me pagan. Claro, no, 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 por favor. De verdad que sí. Oye, te deseo un montón de éxitos. ¿Ya se acabó? No, no, pero voy a poner... No me corra. No te vayas. No me corra, por favor. Yo vengo de muy lejos. Voy a presentar un material, un pequeño material, pero no te me vayas, por favor. Si no, por favor. Un material, no sé si conoces la moringa y sus bondades. Perdón, este, pues... Sí. ¿La qué, perdón? ¿La has probado, la moringa? ¿La moringa? No. ¿Tendrías reparo en llevarte a la boca una cápsula de moringa? Eh... Pues vaya... Así como suena, no, como suena, no. Es que suena muy fuerte. La moringa es una planta. ¿Ah, es una planta? Es una planta de la India, que hay cierta gente obsesionada con la moringa, y tenemos un cocinero aquí que quiere imponer la moringa como el plato del futuro. Ah, ¿y tiene efectos positivos? Eh... Sí, para el cocinero. Claro. Que lo de siempre. Sí. Bueno, pues vamos a ver. Se llama Ruperto Cruz Roja en este programa de orientación popular, que se llama... Yo voy a decir cocina, no, moringa al minuto.